El Cuatro Horas Se te hace tan difícil darme un beso Y a él tan fácil darle el corazón Sabiendo que él te gusta como objeto Que te busca cuando no hay otro sol Esto es saber que tú sabes que no es tu amor Y aún más puedes saber que aunque te humille a tú No eres por él Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí No te hagas tanto daño, déjame hacerte feliz Por favor, enamórate de mí Dile que él ya no te importa, que tú lo piensas en mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Dame un chance, mami, please Dime si no te gusta, bebé Es como Darme pan cuando muero de sed Por favor, enamórate de mí Que no ves que estoy sufriendo cuando él te hiere a ti Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, enamórate de mí Por favor, déjame amarte Por favor, enamórate de mí 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 Por favor, enamórate de mí